Los usuarios interesados en efectuarse un chequeo oftalmológico gratuito por parte de la salud comunal deben solicitar atención al médico general o cardiovascular y posteriormente serán derivados a las unidades de atención oftalmológicas que posee el CESFAN Sur y Videla. Bueno, en este momento estamos en un periodo de marcha blanca, ya de todas formas invitamos a la comunidad que se acerque a sus consultorios. La unidad de oftalmología del Sur atiende usuarios del CESFAN Guzmán y del CESFAN Sur. Para poder ingresar a nosotros siempre tiene que acercarse a un médico de su consultorio, ya sea cardiovascular o médico general, y solicitar una interconsulta dependiendo del motivo que necesita, el motivo de atención. Cabe informar que la nueva unidad de atención oftalmológica del CESFAN Sur está en un periodo de marcha blanca donde se atienda usuarios desde los 15 a 54 años, controles visuales y principalmente el fondo de ojo para las personas diabéticas son los principales chequeos. Nosotros atendemos usuarios entre los 15 a los 64 años, ya, lo que es en cambio de lente, cierto, huesa visual, exámenes de glaucoma, extraísmo, ya, y principalmente hacemos lo que es fondo de ojo para todos los diabéticos. La atención es desde las 7.45 de la mañana hasta las 13.30 horas y posteriormente de las 14.30 a las 16.30 horas. A nivel nacional estamos bastante bien equipados, tenemos última tecnología, ya, esta unidad cuenta con un retinógrafo, ya, con un campo visual, hacemos los exámenes de glaucoma, como les explicaba, tenemos pantallas de optotipo, autorefracción, cierto, tonometría de aire, ya, y lámparas de endiruay, que son los exámenes o los equipos que necesita el médico oftalmólogo para hacer los diferentes diagnósticos. Esta unidad a nivel nacional está muy bien equipada con tecnología de punta y beneficiará a los usuarios que requieran exámenes visuales para posteriormente obtener sus anteojos en la óptica comunal y quiqueña ubicada en el Centro de Salud Familiar Cirujano Videla.